Hola a todos, soy Alberto, alias Clalc. Vamos a proceder con el sorteo del mes de abril del Club Archivo 007, en el que sorteamos el libro Detrás del Smoking, de Luis Abou, que nos ha entregado el propio autor. Entonces, como hemos dicho, son las 7 y media. Vamos a poner por aquí en el hilo de Facebook que estamos grabando. Bueno, pues ahí lo tenéis. Y vamos a ver la lista de participantes, que como hemos aumentado desde la vez anterior, porque ahora somos 103 socios, ya están puestos en color rojo aquellos que no participan por una u otra razón. Y aquí tenemos las papeletas como la otra vez. Ahí las tenemos, vamos a agitar y voy a secar, pues como siempre, un ganador y luego un suplente. Vamos con el ganador. Bueno, pues el ganador es el número 81, ahí lo tenéis, que se corresponde con José Luis Vallejo del Pino. Enhorabuena, te vamos a poner aquí como ganador de ese libro. Y ahora vamos a sacar un suplente. Y el suplente es el número 55. Vamos a ver quién es el 55. El 55 no valdría porque es agente a secas. Vamos a sacar otro número. Esto solamente es para los agentes doble cero, como sabéis. Y el siguiente es el número 18. El suplente, a ver, el número 18 tampoco valdría porque esta gente se ha ido a declarar probablemente socio solidario. Vamos con otro. A ver, se ha escapado. Bueno, pues aquí tenemos que es el número 95. Vamos a ver quién es el número 95. Vale, pues aquí tenemos que el número 95 es Marc Pardo. Entonces te ponemos aquí como suplente de este concurso. Bueno, pues con esto hemos terminado este sorteo. Nos vemos en la próxima.